¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, vámonos a la música jóvenes, hoy queremos dedicar ese bonito tema para dedicárselo a toda la gente que nos acompaña, este es un tema nuevo, disco estreno, de todos mis dejados los reyes del éxito, que nos acabaron de mandar esa bonita canción para la gente enamorada. Esta noche, ¡vámonos a la! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Y esto es para ti, Dianita Almazo Guzmán, hasta Santa Cruz, Pista Hermosa, Oaxaca, de parte de tu niño sin amor, el que representa a los reyes del éxito. ¡Vámonos a la! 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 El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así Y esto es para que la baile Danny Records, allá en el Bronx, New York Y todos sus reyes del éxito, allá en Oaxaca, Guerrero y USA Ya se va de mitad Algo dice la letra enamorado ya se va Llegó un sonido cazando barba Esta noche, ya se ha Por lo que más quiero te pude perder Porque de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu deseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!